muy buenas cómo están todo bien hoy les voy a mostrar una forma de utilizar linux sin haberlo instalado y sin tener que tenerlo a qué me refiero hoy hoy en día disfrutamos de un montón de tecnologías que se ofrecen a través de internet y se utiliza mucho el navegador para eso el navegador web hoy se ha convertido en un titán digital ya no es como los años 90 donde el navegador servía para buscar información hoy a través del navegador se pueden correr poderosísimas herramientas que nos posibilitan un montón situaciones y eso justamente es lo que vamos a aprovechar en este momento para que ustedes puedan programar en linux es la idea de este vídeo pero también usarlo este vídeo está orientado a la programación bien la programación en bash varios vídeos hay en este canal que te enseñan cómo instalar linux que es linux qué ventajas tiene cómo instalarlo junto a windows cómo instalarlo solo cómo ponerlo en un pendrive y llevarlo en el bolsillo para usarlo en cualquier computadora sin tener que instalarlo pero en esta oportunidad lo que te va a mostrar es cómo correr linux en cualquier sistema operativo solamente usando un navegador web quiere decir que si vos estás windows si usas mac o si usas linux de todas maneras puedes abrir en el mozilla firefox el google chrome opera o el navegador de tu preferencia puedes abrir una dirección web y vas a tener al linux ahí metido dentro de un navegador y este sistema te permite subir programas para ejecutarlos y te permite descargar los programas que hay que hagas allí vamos a ver eso porque tengo esta página abierta de fabriz velar porque justamente es quien nos va a facilitar esta notable herramienta que es linux dentro de un navegador web fabriz velar como dice allí es francés es un programador conocido por ser el fundador de ffmpeg y el responsable del proyecto que es ffmpeg es una suite de programas para linux pero que también corren windows y en otros sistemas operativos como como mac es una suite de programas que lo que permiten es codificar decodificar multiplexar de multiplexar unir hacer transmisión streaming editar cambiar de forma ajustar filtrar hacer un montón de cosas con audio y vídeo digamos que es muy importante hay otros programas que permiten esto también dentro del mundo linux sobre todo pero este es uno de los más potentes que existen y también corren windows como acabo de decir que esquema es una máquina virtual y como virtual box y como otras tantas que existen este señor que metió a linux adentro de un navegador web también es el responsable además de estas dos cosas de estas tres cosas que vengo nombrando ffmpeg y streaming de linux también estudió a la constante pi a la constante matemática pi y a sus dígitos después de la coma y descubrió más dígitos de lo que ya se conocían hasta el momento o sea es un cerebrito este señor y por el respeto que debemos tenerle por las grandes las grandes herramientas que nos está facilitando es que decidí abrir una página a nivel informativa sobre fabriz velar estamos en wikipedia bien después voy a dejar esa página al pie del vídeo vamos a ver ffmpeg fbp es este el líder la plataforma líder de multimedia capaz de decodificar en codificar trans codificar multiplexar de múltiple de múltiple estar transmitir vía streaming filtrar y eje y también reproducir este bueno luego muchas cosas que las que los humanos y las máquinas han creado es potentísimo una potentísima herramienta multimedia que esquema acá está la máquina virtual por supuesto es un programa que permite ejecutar sistemas operativos completos dentro de ese programa es como una cajita negra con una ventanita negra a la cual tú le pones un sistema operativo adentro es un programa de extrema complejidad eso también uno de una de las mejores máquinas virtuales esta por ejemplo que fue inventada también por este señor por lo menos él dirige todo este proyecto quien es este señor lamento no haber encontrado una fotografía más acorde y de mayor calidad que esta porque hay otras fotografías de él en internet por supuesto como pasa casi con todos de nosotros pero esta es la más representativa que encontré una foto de un una foto característica de fabriz velar por lo que viene internet y ahí habla justamente lo que les decía yo no este el científico en la de computación fabriz velar anuncia el bueno el récord o sí el récord en realidad del número de dígitos de pi después de la coma así está también voy a dejar esta esta url esta dirección para que ustedes vean esta información esta es una de las páginas o la página web principal de de fabriz velar que es velar punto org si entramos a velar punto vamos a ver todo esto y de todo esto que está acá nosotros vamos a elegir una sola cosa porque el cometido del canal es enseñar y estamos en el tema de la programación bash vamos a ir acá en que dice quick js online text completion nnsp a tiny and obfuscated amaze the court recorder no sé qué tatatata run x windows o windows 2000 en tu navegador si hacemos clic aquí la página nos va a ir a redirigir a esto jslinux correr linux u otro sistema operativo en tu navegador los siguientes sistemas emulados están disponibles alpine linux o alpine linux en modo consola que es la pantalla negra la terminal alpine linux en modo escritorio windows 2000 si alguien tiene curiosidad alguna persona joven que no haya probado este sistema operativo tiene ganas de saber o curiosidad por saber cómo era windows en los años 99 2000 2001 puede entrar a este enlace y verlo o sea que va a pasar con dentro de estos enlaces vas a tener un sistema operativo justo acá justo en el navegador no tenés que tocar lo que ya está en tu computadora en apple el estilo free de os que es la consola de windows el cmd.exe está ahí para que vos puedas programar subir programas bajar programas hacer cosas pruebas tenés otros sistemas operativos linux en modo consola y en modo gráfico nosotros vamos a usar este de aquí arriba esta página también la voy a dejar al pie del vídeo qué va a pasar cuando hagamos clic aquí nos vamos a encontrar con esto esto es linux ya está no tenés por qué instalarlo no tenés por qué tenerlo en un pendrive o usar una máquina que tenga linux y después usar otra para tus para tus cuestiones diarias que tenga otro sistema operativo simplemente en cualquier máquina que tenga conexión a internet y un navegador decente como mozilla firefox ya podés correr linux en línea está es como un streaming de linux una cosa así última cosa que voy a explicar sobre esto y vamos directo al grano a utilizar este sistema que está acá es lo siguiente acá dice usa bflogin username o sea yo podría poner esto por ejemplo yo podría hacer esto para conectarme con mi cuenta lo cierto que yo no tengo cuenta entonces qué pasa si quieres tener una cuenta dice podés crear una nueva cuenta en y ahí te ofrece un enlace a seguir ya luego justamente cuando vos estás programando y tenés código metido en esta en este navegador aquí está donde estamos viendo ahora tenés código metido ahí en esa pantalla negra y querés querés salvarlo querés bajarlo a tu computadora lo que tenés que hacer es usar este comando export guión bajo file espacio y le ahí le das un nombre al archivo para descargarlo o bueno perdón export guión bajo el programa es el programa que ya tenga el programa que ya tengas creado ahí y automáticamente es este sistema de descarga a tu carpeta de descargas o a tu reportaje y le das el nombre del script o del programa o donde sea que tengas configurado para que se descarguen las cosas, te descarga tu propio programa el que hiciste acá. Es fantástico. Para subir programas, directamente tenés una acá abajo. Se ve, ahí tenés una flechita hacia arriba que dice Upload Files. Eso significa subir programas, subir archivos, y ahí subís, bajás, haces lo que quieras. Vamos a ver la página de registro, cómo es. Si haces clic acá, vas a ser redirigido o redirigida a esta página. Ahí completás, ponés un nombre de usuario, ponés una contraseña que quieras, podés, bueno, tenés que confirmar, después tenés que hacer el clásico CAPTCHA, poner acá abajo este código que ves acá, y le das clic al botón Sign Up. Si tu usuario no existe, si tu nombre de usuario no existe, justamente la página te va a responder OK, y vas a tener que usar ese usuario acá. Pero, ¿sabés qué? Te recomiendo yo que no uses ningún usuario de nada. Simplemente que trabajes acá y que hagas lo que tengas que hacer. ¿Qué diferencia hay entre ser un usuario registrado y no serlo? Es que cada vez, si vos sos un usuario registrado, cada vez que entras acá, te vas a encontrar con tus archivos, todo lo que vos borraste, todo lo que vos hiciste, todo lo que vos pusiste, todo lo que vos retocaste y ajustaste, va a estar ahí. Ahora, si no estás registrado, como yo voy a mostrar ahora, yo mismo no tengo cuenta acá, pero podría hacerme una, empezás desde cero siempre. Bueno, explicado todo esto, vamos al grano.